Llegó la hora de soltar la risca Llegó la hora de la quijijita Todos aquellos que quieran sentirse bien Preparé mi cuerpo Pugui, pugui, puu Preparé mi alma Pugui, pugui, puu Que llegó la hora de nuestro coco Corazón ¡Vamos a empezar! Por la cabeza Que es la que te ayuda A pensar Si la muevo mucho, tante, ¿qué puede pasar? Todas las cendidas que te alegras Y chupa, chupa, chá Chá, chá, chá Todos a bailar Chá, chá, chá Chupa, chupa, ché A mover los pies Juntos otra vez Ché, ché, ché Chupa, chupa, chí Vamos a sentir Chí, chí, chí Chupa, chupa, chó Esta es la canción Chí, chí, chí Chupa, chupa, chó Esta es la canción De mi corazón Chupa, 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 chupa Ay, quiero ver a mi hermana Pero hija, ¿tú sabías que se marchaba de viaje? Sí, pero la extraño mucho Maru, se acaba de ir Quiero que la vayan a buscar para que venga a jugar conmigo Maru, Maru, eso no puede ser No me digas que no, Saberio Pero hija, va a estar fuera nada más que una semana En una semana la tienes de vuelta ¿Y quién me va a cuidar? Ella es la única que me da bolilla Maru, eso es mentira Mentirosa nunca me digas, maldita Bueno, 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 Maru Está bien, te ha dicho mentirosa Bueno, discúlpala Pero lo real es que eres un poquitín exagerada, ¿eh? ¿Exagerada? ¿Me estás diciendo exagerada a mí? Sí, te estoy diciendo exagerada a ti Porque realmente no puedes ponerte así Porque tu hermana se marcha apenas unos días ¿Vos sabés lo que es perder una hermana? ¿Vos sabés lo que es perder todo? Saberio Maru no es para nada exagerada, ¿eh? Solo que si alguien la escucha Se piensa que Vero se fue a la guerra ¡Quiero ir a Córdoba! Bueno, ya vas a ir Cuando termines la primaria No, quiero ir ahora Y si no puedo ir ahora Llámenle a mi papá para que me venga a cuidar Bueno, Maru, basta Me vas a hacer enojar, ¿eh? No, no agaches así la cabeza Te sientas acá en mi rodilla Ahora mismo, acá ¿No te parece que estás mayorcita Para hacer un escándalo por semejante tontera, ¿eh? Acá todos te queremos mucho Todos te vamos a cuidar Sí, Maru Y aparte no vas a tener tiempo de extrañarla Además, como quedan tan pocos niños Vas a recibir muchas más atenciones Y voy a poder usar los maquillajes de Vero Ajá Y voy a poder leer el libro de magia de Santi Y voy a poder usar las herramientas de mosca Y hacer de locutor en la radio mientras él no está Sonamos, Averio Esta ya se está vivando Ay, qué lindo ¿Sabes qué? Me parece que lo voy a pensar mucho mejor de lo que pensaba Decime, Flo ¿Vos no sabés si Georgina se llevó su diario? Vos no importa, después me lo dices Saberio Vos me vas a hacer muchísimos postres Para que no me sienta mal, ¿no? Ay Ay Panque, qué dulce de leche Ay, mi especialidad Qué rico Te salen tan bien Panque Eh, qué espontáñito Chau I don't know about you When I'm somebody I don't know about you When I'm somebody I don't know about you Muy bien Allá están los chicos de mi grado Sí, se despacharon los bolsos Bueno Me parece que estamos un poco atrasados, ¿eh? Chico, vamos, rápido, rápido Júntese con sus compañeros que yo voy a despachar los bolsos, vamos Yo me quedo con mi mochila con cosas íntimas ¿Qué cosas íntimas, Messi? Nena, si yo la perdiste hace rato, tu intimidad Eso es lo que vos creés, nene Bueno, mira, yo estoy entrando al micro ¿Logina, vamos? Sí, dale, vamos ¿Pasó? Bueno, dame una mano que son mucho bolsa, dale, vamos Eh, pero hay un problemita También trajimos bolsa de dormir Pero cómo, ¿no iban a un hotel ustedes? Sí, pero por las dudas Uno nunca sabe, ¿no, Mosca? Ah Pero, escúchame ¿Qué se llevan? ¿Algún recuerdo del hogar? ¿O un polizón? Pero ustedes están locos ¿Se dan cuenta de lo que podía haber pasado? ¿Se puede morir asfixiado? ¡Están locos! ¿Pero a qué se debe todo esto? Eso es un mentiroso Miri, no fue mi intención ¿Ah, no? ¿Y cómo llamás a todas esas falsas historias que inventaste? ¿A qué te referís? Podrías ser un muy buen escritor Sí, la verdad que sos muy bueno inventando historias Pero yo no quería Me vi envuelto en... En una cadena de mentiras que después seguiste alimentando No, no, yo quería decírtelo Pero no me diste la oportunidad Sí que te la di Cuando me contaste lo de tu escuela Podrías haberme dicho la verdad tranquilamente Pero no, seguiste inventando lo de la beca ¿Qué pretendías? ¿Probarme? Bueno, eso creo que soy yo quien tiene que explicártelo Papá, no te metas, por favor No sigas metiéndote entre nosotros No, no hace falta que lo haga Porque entre vos y yo nunca más va a pasar nada Aunque seas el único hombre que existe en la Tierra Aunque seas el más rico del mundo Yo con vos no salgo más ¡Mili! ¿Ustedes dos están haciendo la tarea? Bueno Por lo menos dos que no están perdiendo el tiempo No, Matilde Como usted ahora es buena con nosotras Nos vamos a portar bien y no le vamos a dar trabajo ¿Yo buena? Sí, nos ayudó con el ogro que trajo Carmen Y escondió a Guau para que no la pelaran ¿Y eso qué tiene que ver con ser buena? Nosotras queremos que vos seas nuestra amiga Sí, como con Belén, todas la queremos ¿Y a ustedes quién les dijo que yo quiero que me quieran? A todos nos gusta que nos quieran Ustedes sí porque son una manga de inútiles ¡Buenas para nada! Matilde, de nuevo nos está insultando ¿Por qué no se dejan de decir pavadas? Yo no necesito amigas Y si las necesito me las elijo yo Y no las voy a elegir justamente en este lugar ¿Usted tiene amigas? Digo, porque yo no las conozco ¡Fuera de acá, guanacas! ¡No! Esto queda confiscado Son los juguetes que nos sacó Herbert Esto se va a quedar acá hasta que se me ocurra a mí Volvió a ser la misma de antes Ay, qué lindo piropo que acabo de escuchar ¡Fuera! Ay, qué alegría otra vez Vuelvo a ser yo misma Belén no está No lo encuentro ¿Pero dónde se habrá metido? Yo sé Corcho Me estaba empezando a preocupar ¿A dónde fuiste? Bien Mejor pregunté a dónde quería ir Sos un bocón Vos no me insultes, ¿eh? Seguro que fue a despedir a Georgina Yo no fui a despedir a nadie Quería ir a Córdoba Sí, pero como polizón ¿Qué? Sí Lo encontré metido arriba de la camioneta Escondido dentro de una bolsa de nylon De esas que se usan para guardar los residuos Y la bolsa de dormir Corcho, ¿cómo se te ocurrió esa locura? No, quédese tranquila Ya le dije el peligro que corrió Mucho por intentar ese mismo tipo de travesura Terminaron muerto por falta de oxígeno Corcho, ¿qué tenés en la cabeza? Y bueno, yo quería hacer una aventura Como en las películas Que viajan y se suben a los barcos por contrabando Yo quería conocer la sierra Nunca las vi Sí, pero lo que hiciste fue muy peligroso Además ya las vas a conocer Pero viajando como corresponde Sí, o cuando termine la escuela primaria, ¿no? Claro, entonces no la conozco más No hables así Te prometo que en cuanto pueda yo te llevo Todo por Georgina Seguro que fuiste a preguntarle si no querías ser tu novia A mí no me importa nada de Georgina Y aparte, los varones están diferentes de hoteles Por lo que me importás No, Tamara, Tamara Shh, para, para, no te rajes Todavía no terminamos con usted, caballelito ¿Eh? ¿Verdad, señorita? Millie, todo fue idea mía No quería mentirte Pero lo hiciste ¿Sabes lo que siento? Que perdí mi tiempo escuchando las pavadas que intentabas Pero no todas fueron mentiras Escuchame, Millie Yo fui quien obligó a Javier a decirte esas cosas que te dijo En realidad, él no es el culpable Sí que lo es Usted está equivocado Él es tan culpable como usted Yo creo que las mentiras tienen un precio Y él me dijo muchas Demasiadas Ni un banco podría pagar tanto Ah, señor Cuide muy bien su plata, ¿eh? Millie No te vayas Hablemos No No, no porque yo estoy muy mal Y mi dolor no tiene precio ¡Papá los pies! ¡Papá otra vez! ¿Y entendiste, Colo? Sí, era más fácil de lo que yo pensaba Bueno, gracias Chao A ver Millie Estás así por lo de Javier, ¿no? Sí ¿Cómo lo pude equivocar así con él? Yo pensé que era mi príncipe azul Lo mejor que me había pasado hasta ahora Pero me equivoqué Él no es más que un mentiroso Un tramposo Millie, yo no quise echarle ni al fuego Y reconozco que Javier estuvo mal ¿Pero cómo te pude hacer eso? La idea de ponerme a prueba fue del padre Él aceptó y es de lo peor Yo creía que lo conocía, que podía confiar en él Él no te conoce Yo nunca vi una chica más desinteresada que vos Igual ahora no importa lo que piense No importa, pero duele, ¿no? Sabés, Millie Me da mucha pena verte así Pero a veces Crecer Duele un poquito ¿Qué tema es entender? El miedo de crecer Dejar de ser chiquitita Llegar a ser mujer Guardar en el recuerdo Los mágicos momentos La muñeca querida La mancha a la escondida Buscarme en el espejo Y verme diferente Mi cuerpo me sorprende La niña quedó lejos De pronto otra mirada Me pone colorada Espero el primer beso También escribo versos Crecer No es ser más alto Crecer No es ser más fuerte Crecer No es ser más grande Es mucho más que eso Es poder llegar lejos Con nuestro corazón Saber mirar adentro Ser cada vez mejor Saber mirar adentro Ser cada vez mejor Que tema es entender Que todo va a cambiar La vida me hace crecer La vida me hace crecer Y al mirar atrás La niña que se aleja Tú es la mujer Es la mujer que esperó Para recorrer juntas El camino sin miedo Crecer 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 Es ser más libre Crecer Es ver más lejos Crecer Es ser los dueños De nuestros propios sueños Es intentar el riesgo Aunque toquemos fondo De ser más parecidos A lo que en verdad somos De ser más parecidos A lo que en verdad somos Desde que Andy se fue Y con un vacío en el hogar Él siempre estaba en la casa Y cuando no estaba uno Estaba el otro Ahora tuve que dejar A los chicos con piojo Vos también las querés todas Bueno, es mi trabajo Es mi vida ¿No? ¿Qué pasa que vos los querés A los chicos mucho más que a mí? ¿Qué? Que a los chicos los querés más que a mí No entiendo el final ese Que vos a los chicos Los querés mucho más que a mí ¿De qué? ¿Puede ser que dijiste Que quiero más a los chicos Que a vos? Algo así Qué tontito No es justo eso Además es tonto Es tonto Facundo, mirá si yo te preguntara Si querés más a Sandocan que a mí Bueno, querés que... Vamos a tener una discusión seria al respecto Porque este tema Si no, vení, siéntate acá Este tema queda siempre bollando Y nunca terminamos por darle terminación Si vos te atrevieras algún día a decirme ¿Querés más a Sandocan o a mí? A Sandocan, sí Sí Yo diría a vos Y si es más, me decís ¡Meterlo en el microondas! ¡Hacelo al espiedo! Si te atrevieras en un ataque de locura decirme eso Yo lo haría Ya me da impresión pensarlo Pero... ¿Te queda claro? ¿Ves que no puedo hablar en serio con vos? Yo quiero decir otra cosa No, no sé lo que querés decir ¿Ah, sí? ¿Qué querés decir? Quieres decir que a mí me querés como hombre Y a ellos de una manera más maternal Si lo entendés tan bien, ¿por qué me la haces tan difícil? No tengo la menor idea No sé, porque soy un poco cenoso Sos una especie de maru ¿Estás mal esto, eh? ¿Estás mal? Bueno, ¿sabés qué? Me parece que se me hizo tarde Así que me voy a ir No, no Te estoy hablando en serio Si Herbert desapareció, está todo bien Vos te quedás un rato más conmigo acá Ya está todo bien No puedo quedarme, de verdad ¿Cómo que no podés? ¿Por qué no podés? Necesito un poco de calor de hogar En serio, te digo ¿Sí? Entonces podés usar la bolsa de agua caliente que te regalé No, me puedo dar una ducha fría también Bueno, ok ¿Sabés qué? Los chicos están con Matilde Y ella... No me importa nada Están Clarita y Saverio Y no desconfíes de tu personal ¿Me escuchó? Sí, pero Matilde se los puede comer crudos Sí, lo que pasa es que es la primera vez que estoy de acuerdo en algo con Matilde Porque yo a vos te quiero comer cruda ¿Entendés? Qué milagro que te vayas a lavar los dientes ¿Quién te mandó? Nadie Para tu conocimiento debo de reconocer que ya no es un suplicio lavarme Ahora, me copa Claro, como tenés una sombrisita tan seductora Tus dientes se tienen que mantener blancos y limpios, ¿no? Mirá, Tamara, ¿te puedo pedir un favor? Hagamos las paces, ¿sí? No, yo estoy en paz Yo me siento mal con vos ¿Conmigo? ¿Qué te hice? Y me andás diciendo eso de Georgina, que yo la seguí a Córdoba Yo simplemente quise conocer las montañas Pero a mí es muy importante que vos me creas Mirá, Corcho, yo sé que vos no sos ningún tonto Y solo un tonto podría seguir a Georgina hasta Córdoba ¿Te hago otro tecito? No, gracias ¿Y si te caliento un poquito de leche? ¿Eso da sueño? Por más leche que tome el sueño no me va a venir Soberio Ay, mi pequeñita Me da tanta pena verte tan jovencita, así de triste por una pena de amor No te preocupes Porque no piensas llorar más por algo que no tiene valor Dame la manita Y si lo tienes tan claro, ¿por qué estás tan triste? ¿Qué haces, Cintia? Tenés que estar durmiendo Quería, pero no podía ¿Cómo no? ¿Qué pasa? ¿De verdad? ¿Mañana vas a ir a la escuela a hablar con todos? Bueno, a hablar con todos, no sé Voy a hablar con la directora y la directora me va a derivar a la maestra y la maestra a los alumnos No podés hacer eso Mi amor, si vos no lo haces, a mí no me queda otra alternativa Es que no puedo decir lo que vos querés No puedo Está bien Si no podés, ¿lo que tenés que hacer yo? ¡No! No, porque yo no podía decirle a todo el mundo que mi papá me había dejado, ¿entendés? Yo les dije otra cosa, no saben la verdad ¿Creen que mi papá había muerto? ¡Cintia! No quiero ¿Por qué tenés que hacer las cosas siempre tan difíciles? ¿Por qué no? ¿Por qué no quiero? ¡Aparte! Me da vergüenza No tenés que tener vergüenza, Ana Yo voy a aclarar todo y ahora ¿Quién es ese hombre? ¿Cómo? ¿No sabés? Parece que es el padre de la chiquita Chica ¡Chao, mi amor! ¡Chao! 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 ¿Cómo? ¿La adoptaron? ¡No! Parece que es el padre verdadero ¿Qué? Pero si ella es del Hogar Rincón de Luz Yo creí que era huérfana No, pero parece que este hombre llegó un día de la noche a la mañana Diciendo que era el padre de la chiquita ¡No te puedo creer! ¡Sí! Eso no es todo Esperá que te cuento Resulta que estuve averiguando y me dijeron que está repodrido en plata ¡Ah! Yo siempre noté que ella era una chica muy extraña Sí, más que extraña, revirada Te diría, ¿no? Teresa ¿Qué? ¿Cómo hacés para tener siempre las últimas noticias? Sí, querida Son años ¡Buen día, mis amores! ¡A levantarse, vamos! ¡Vamos! ¡Che! ¡Es un día re lindo! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, justo estaba soñando! ¡Ah! ¡Que estaba borfando! Tenía un banquete para mí sola ¡Un sueño muy productivo el tuyo! ¡Buen día, Belén! ¿Seguís enojado? Más o menos No, perdóname, por favor Dije, Corcho Vos lo que tenés que entender Es que lo que hiciste fue muy peligroso Mirá, si Antonio no te descubría ¿Vos qué pensabas? ¿Que ibas a viajar súper cómodo a Córdoba? Mirá, no era un asiento de primera clase Pero bueno Corcho Lo que hiciste estuvo mal Te podrías haber asfixiado dentro de ese bolso Gracias a Dios que no te pasó nada Mirá, yo lo comprendo a Corcho Él tiene el espíritu de la aventura Metido hasta el tuétano Ok, ¿sabés qué? No lo defiendas, no lo defiendas Porque lo que hizo estuvo muy mal Además, Corcho, me extraña de vos Tenés experiencia, estuviste en la calle Conocés los peligros Tendrías que obrar mejor, dar el ejemplo Tenés razón, Mirá La próxima vez no me encuentran ¿Qué? Qué chistecito, Mirá Ah Uff Hablando de ejemplos Sí Parece estar en un sueño muy profundo ¿Le podés poner una aplanadora por encima? Que ni se da cuenta Hablando en serio Yo a ustedes les puedo perdonar cualquier cosa De verdad, cualquier cosa Menos Por favor, les pido esto, eh Nunca, jamás, en la vida Tomen a mi hermano como modelo Todo está arruinado Miri no quiere verme Escuchame, Javier No, no, no me digas nada, papá Por tu culpa estoy metido en un lío Hijo, la vida tiene momentos no muy agradables Pero... ¿Pero qué? Vos creaste este momento Vos me hiciste mentir Me merezco que Mili no quiera verme Me lo merezco por hacerte caso Bueno, calmate Ya se te va a pasar No, no No se me va a pasar nada Ahora entiendo Este es el método de los adultos ¿No? Controlan toda la fuerza Javier, basta Basta nada A partir de ahora No me prendo más en la tuya ¿Me oíste? Dejame en paz Javier Javier Bueno, aquí está La nueva documentación de Cintia A partir de este momento Cintia se va a llamar Cintia Clementi Álvarez Álvarez por parte de su madre Y Clementi por la mía Así que todo lo que usted necesite de Cintia Boletín o cuaderno de información Me lo remite y yo lo firmo Sí, sí Por supuesto Pero qué noticia tan increíble Después de tantos años La encontró de casualidad Yo lo llamaría Casi un milagro Yo algo me imaginaba Me refiero a que Bueno, no sabía exactamente De qué se trataba Pero Últimamente La noté Rara Rara Supuse Que le estaba pasando algo Bueno, lo que pasa Que para Cintia No es fácil esta situación En realidad le confieso que Ella todavía no me ha aceptado Por eso le pido un poco de colaboración De tiempo Para que entre todos podamos ayudarla Para que realmente Recapacite Y que acepte Esta nueva relación Sí, sí Por supuesto Entiendo Hoy mismo Voy a hablar con la maestra Para ponerla al tanto De esta nueva situación ¿Sí? Estoy segura que ella sí Va a poder sugerirnos Qué hacer Se lo agradezco Muchísimas gracias ¿Qué más a tener la pieza Para nosotros solos? Sí, que no Podemos usar de todo Sin pedir permiso Era el libro de más que hay Mostra Mirá El otro día Con un papel Hizo 10 pesos No sabéis Yo tengo que empezar A arrancar hoja de cuaderno No, pará, animal Pará Era un truco No lo convierte en serio Ah, no Puche Chao, mansión en Acapulco Mirá que masa que está Este chaleco del pituco Uy, está ¿Bueno? Su atención, por favor Llevo en lambda Oh, cuidado Buena ¿Cómo me queda la bata de Santi? Oh, pareces un duque El duque hizo fresco Qué buen pantalón Dame, dámelo Qué bueno Qué linda ropa que tiene Santi Che ¿Va bien? Sí, mirá De mi talla Mirá Mirá bien De mi batalla al pituco Mirá Che, pará Tan mal no te queda Se acabaron las pilas Esperá Guille, ¿qué te pasa? Cierre ¿Cómo tú estás? ¡Háblame en castellano! No Pero Agarré Con el cierre ¿Qué cosa? Compañero ¿Qué? No, tratá de soltártelo No, me duele mucho Trae alcohol entonces No, a veces se le quema Y se le cae al piso No Mirá de hombre arruinado Para siempre Uy, che Trae jabón Así se lo pasamos Se la rebala y se le sale No, se lo pasamos Bueno, se lo pide Ayuda Ayuda ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Por favor! Ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, justo una mujer Tenía que ser ¿Por qué? ¿Qué pasó? Que ella se agarró la manguerita ¿La qué? Por sí Mami Hola Me falta el reloj ¿Cómo? No puede ser A ver ¿Te fijaste bien? Sí, 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 sí Ya me fijé Sí, 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 ya me fijé Pero cómo puede ser que... Ah, ya sé Seguro que fue tu compañera de banco Cintia Es tan rara esa chica Esa mocosita Pero esto no va a quedar así, ¿eh? Vení Vamos Facundo, me estoy jugando la vida Dale que todavía le quedamos de macho Clarita, nos podés dejar solos esto Es un asunto de hombre Ay, 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 ay Suerte Ay, 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 ay Hermano Tienes que tener más cuidado Porque con esas cositas no se juega, ¿eh? Ya lo sé, ya lo sé Che, Facundo, decime ¿Se lo podés sacar o hay que cortarlo? No, va a haber que cortar ¿Qué? El pantalón ¿Va a haber que cortar el pantalón? ¿O no te vas a quedar con esos pegados? Bueno, hermano ¿Qué quieres, matarlo de un ataque? No haga chiste que involucren a su socio Por favor, ¿eh? Bueno, por favor, calvémonos un poquito todos Porque estamos muy nerviosos ¿Me deja pasar que tengo que trabajar? Pase, pase A ver maldito de que no entro cierres te digo algo va a hacer falta un pequeño tiro a qué cosa al cierre gracioso un momento pensé cualquier cosa pero si tiras va a ser peor y qué quiere quedarte con el cierre pegado de por vida que te no 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 tenés razón tenés razón sácalo sacarlo bueno está bien no te enojes bueno por favor me dejan trabajar con calma respiración concentrate en otra cosa pensar en un espacio verde vamos a hacer una cosa yo cuando diga cinco tiros y uno dos cinco se está ya está ya sos un hombre libre seguro que la directora de mi escuela le va a contar a todos que soy mi papá y sí que tiene de malo como que tiene malo ya te expliqué se van a burlar de mí aparte hoy mi amiga lucrecia me miró mal todo el tiempo cintia por favor no pienses cosas raras te estás imaginando cosas que en la realidad no pasan por favor anda cambiate porque tenés terapia no quiero ir como no quiero ir como vas a empezar faltando a la terapia vamos cintia por favor no hay dios hola así como está casualmente estaba casi conmigo no hay ningún problema la esperamos uy me cintia pasó algo raro en tu colegio no por la directora dice que quiere hablar algo muy importante conmigo que es urgente y que viene para acá seguro es por lo que vos dijiste no entiendo para qué abriste la boca 2 al medio 1 2 al medio 1 sigan 2 al medio bien abajo va 1 2 bien ahí está sigan 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 2 2 1 2 2 3 2 3 2 3 por supuesto que sí amado mío nunca nos separaremos pues entonces busquemos a mi noble caballo y en él partiremos que así sea vamos y así el príncipe y la princesa partieron al atardecer cuando llegaron al bosque se casaron y vivieron felices por siempre y colorín colorado este cuento ha terminado que poquitos aplausos bravo 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 que lindo cuento te gustó ay mariana la próxima vez puedo manejar un títeres yo claro que sí mi amor que está el caballo del príncipe no salió al aire por costo de producción no nada nada ay mariana mariana me presto los títeres bueno pero tratarlos con cuidado eh yo no me quito yo no soy el príncipe despacito eh hola madre mía estuvo muy linda la historia de verdad me gustó gracias luis la verdad lo hice pensando en vos y en la forma de arrancarte una sonrisa mirá que me reí mucho pero la mejor sonrisa es para vos y el roño me dijo se agarró la manguerita ay pobre hija no sabés la cara que tenía estaba verde que bonito eh sigue riéndose de la desgracia de este pobre muchacho ay no seas tonto no nos reímos de lo que pasa es una situación graciosa graciosa como se ve que son mujeres eh ay ya salió con el machismo no 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 clarita vos te conozco no empieces con que yo soy machista porque vos salís con que yo soy machista cuando yo no soy machista yo lo que estoy diciendo es que se establezca una diferencia entre lo que puede una mujer no puede vivenciar eso porque no lo conoce bueno basta Facundo no es para tanto como que no es para tanto no es para tanto porque ustedes porque son mujeres no se lo imaginan no se imaginan lo que es la... vivir esa... de que te reís es una tragedia no entendés pará pará que querés decir que ustedes no se lo pueden no tienen el... y memoria sensorial para saber lo que sería eso y no se supone que no no pero no 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 lo que a mi me indigna sabés que es me enrosco y me gastan está bien ustedes ríanse bien a que debo el gusto ustedes dirán bueno no es fácil la señora en fin ella quiso hablar con usted personalmente bien señora la escucho bien ella insiste cree que cintia que hoy a mi nena le robaron el reloj en el colegio señor y yo estoy segura de saber quién fue que es lo que está insinuando lo que escucho que su hija le robó el reloj a mi nena no yo te juro que no robé nada tranquila cintia estamos acá para aclarar lo que pasó acá no tiene que aclarar absolutamente nada señora no le voy a permitir que venga a mi casa a culpar a mi hija de ladrona su hija es compañera de banco de mi nena y me quiere decir que tiene que ver eso por favor señor clemente cálmese no pienso calmarme además me extraña muchísimo que usted le siga la corriente a esta señora yo solo quiero evitar que cintia salga lastimada nada más que su nena me devuelve el reloj y damos por terminado este asunto pero yo no saqué nada señora mi hija es incapaz de robar un reloj mejor dicho es incapaz de robar absolutamente nada porque si ella necesita algo como un reloj viene y me lo pide que para eso soy su padre de todas maneras esta es su mochila acaba de llegar del colegio así que reísela pero eso sí lo antes posible se me retira de esta casa no es necesario que lo haga por favor sí 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 es necesario que lo haga y usted la va a revisar también pero las dos se me van en tres segundos de esta casa no hay nada pero pudo haberlo escondido en otro lado además señor le doy tres segundos para que se retiren de esta casa yo le pido disculpas señor clemente solo quiero evitar un mal mayor nada más que es un mal educado dos por favor vamos vamos por favor vamos hasta luego te juro que yo no fui bueno cómo estamos hermano más o menos por pues me duele bueno ya va a pasar no ahí hay que poner una bolsa de hielo es sin duda pará exagerado pará un poco y no pará pero si no me pongo hielo se me va a poner azul del moretón no al revés patrón si te ponés hielo del frío se te va a poner azul mira macho parece que hagas lo que hagas vas a tener cosito azul para siempre te digo una cosa sabes lo que podemos hacer te mandamos al circo si la cara te ayuda con el cosito azul imaginate pasen y vean el hombre del cosito azul y vos con el gris no 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 me asusta yo quiero llegar a ancianos con todo el cuerpo del mismo color ah pero espera lo que podes hacer es pintarte la otra parte del cuerpo azul y sos un pitufito es muy bueno este es muy bueno hay un día en el año que nos digan pavadas 1,2,3 nooo no quiero ver nunca más cómo pudo mentirme así pará de ponerte así por ese pavo Ya lo sé, no sé, estoy mal Por eso mismo, vos tenés que salir, disfrutar, tomar aire No tengo ganas Mirá, te propongo algo Te vestís bien linda y salimos a pasear Yo te acompaño Gracias, pero no Pero nada, dale apurate Capaz que conocemos a dos chicos lindos adolescentes Y al fin te olvidás del tarado de Javier Yo te juro que no hice nada malo No es necesario que me digas absolutamente nada Yo te creo Pero todo el curso me va a acusar a mí ¿Y qué tiene que ver? Vas, lo aclarás y le decís que es un malentendido Y todo se va a arreglar No entendés, porque aunque no sea mi culpa Le van a creer a Lucrecia Ay, por Dios, Cintia, por Dios Aclarás todo con tus compañeros y ya no va a pasar absolutamente nada No entendés nada, no puedo aclararlo con ellos No me van a creer ¿Cómo no te van a creer? No Jorge Me cambiás de colegio Cintia Por Dios Pensá lo que estás diciendo Faltan solamente dos meses para que terminen las clases Bueno, no sé Habrá con el padre Sebastián para que me prepare Y doy el año libre Pero esa escuela no quiero volver Nunca más Vine a hablar con Mili Pero me dijeron que salió Sí, me pidió permiso para dar una vuelta con Tamara Belén Necesito tu ayuda Podés hablar con ella ¿Cómo? Sí Es que yo no tuve la culpa de lo que pasó Todo fue idea de mi papá Mirá Javier, yo lo siento mucho Pero no, no puedo intervenir por vos ¿Por qué? Porque hay un punto en el que uno tiene que empezar a asumir sus responsabilidades Sin echarle la culpa a los demás Es que yo te digo la verdad La idea de mentirle a Mili Fue de mi papá Sí, pero vos le hiciste caso No se puede vivir mintiendo Tenés razón Tenés razón, me equivoqué Pero si no le seguía el juego a mi papá Me mandaba a estudiar afuera Javier La verdad, lo lamento mucho Pero esto lo tenés que arreglar vos solo con ella Yo no puedo ayudarte No más Ay, Mili Nos están mirando Se están sonriendo Miren para acá Hola 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 Yo soy Pablo y él es Edgar Bueno, justo las vimos y queríamos preguntarles una cosa Sí, sí ¿Qué cosa? ¿Y ustedes cómo se llaman? Miren 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 Miren